Ariel Sotelo, miembro del Consejo Político de la UNAP, afirma que aunque haya una separación de esta organización con la Alianza Cívica, están trabajando para lograr la gran coalición nacional. Hablar de fechas concretas sería bastante difícil, sin embargo, vamos a buen ritmo y esperamos darle esta noticia a los nicaragüenses lo más pronto posible. Decirle a los nicaragüenses que estamos trabajando en la unidad hoy más que nunca, que esto del reacomodo de funciones no se tome como una ruptura, al contrario, estamos trabajando para bien llevar el tema político en Nicaragua. Sotelo agrega que estará integrada por diferentes sectores. Bueno, para nosotros visionamos una unidad incluyente, sin embargo, con actores que han sido honestos en el proceso de lucha en Nicaragua, que no han tenido que ver con la represión del gobierno y con actores que no han sido vinculados al régimen, y con actores también que están desde la ciudadanía, que están desde hace mucho tiempo luchando por la democracia en Nicaragua. Las pláticas son con la Alianza Cívica, sin embargo, se puede decir que a medida de lo posible se van a ir sumando actores a como lo vaya demandando la población. Hay que hablar que esto es una unidad incluyente, no es exclusiva para la Alianza Cívica y para la unidad nacional. Vamos a tratar de que todos estén representados y que todos los nicaragüenses sintamos que en esa coalición podemos depositar nuestra confianza.